En MUNA, despertando la conciencia superior, en MUNA que lo puede conseguir en los teléfonos 1809-670-4681, 1809-670-4681. Y esto que tú ve acá, esto que usted ve acá, que hay gente que no lo creen, es nuestra empresa, Ford Lincoln, Ford Lincoln. Nuestra empresa que nos patrocina, también en New Jersey, y la Infinity. Estaba con mi esposa que va a tener que salir con un t-shirt, un abrigo de estos que tenga acá Ford, Infinity, que tenga por acá la Cadida y que por acá tenga la Yamaha. No sé, un loco con una idea es loco hasta que la idea triunfa. Después que la idea triunfa, nadie lo ve como loco. Pero mientras es una idea, cualquiera lo puede ver como loco. Pero cuando tu idea triunfa, tu misma idea te redime y te pones en la silla de los cuerdos. Pero mientras tú creas que para otro tu visión es una locura, vas a perder. Pero cuando tú lo cures, Dios que le da sentido, entonces tu visión tendrá una provisión y vendrá de continuo a la manifestación. Hermano Camilo Andrés, muchas bendiciones. Gracias por entrar agresivamente con una semilla que trastorna el mundo de los espíritus. Vamos, mis amados, a hacer lo propio, ya que hemos entrado un poco tarde y el tema que tenemos es un tema un poco peligroso, picanto. Un tema muy picantico. Sí, vamos a hacer lo propio. Bendecimos las personas que están en línea, los que se desesperaron y se fueron, que por lo menos dejaron su live. Veo que hay 189 likes. Y pues la gente que se fue, bueno, el like le va a quedar ahí. Mi hermana Irma Bello, Dios les bendiga, gracias por esa semilla sobrenatural que trastorna el mundo, ver los espíritus. Mi gente de Dreamfields, esos que entraron ahí, la compañía Dreamfields Studio, así como Angel Studio, también es un patrocinador oficial que voy a tener que ponerme Dreamfields por aquí. No sé con cuántos logos voy a salir en la meca de la revelación, pero todos los logos los necesito. Así que la Yamaha que se prepare, la Cadillac que se prepare, la Infinity, yo llegando, donde tengo que llegar, tengo que tener los logos de todas las empresas que patrocinan este programa de la meca de la revelación. Mi hermano Jorge Herrera, también Dios les bendiga poderosamente. Gracias, sobregracias a cada gente que está entrando, ¿ok? También en Muná, en Muná también participa. Eso va a decir en Muná en grande ahí. No sé, pero se viene manteca de querubina. Es bueno hacer lo propio. También la pastora Adriana de León, te está patrocinando este hermoso programa con una sobredosis de escritura que me da todos los días. La gloria sea del Señor, el deleite de ella, pero tú sabes que el hombre sabio edifica su hogar. Mi hermana Cintia también te la bendiga poderosamente. Gracias por su aportación agresiva que trastorna el mundo de los espíritus. La gente de una vez se pone activa con esta programación poderosa. Así que, como le dije, hagamos lo propio. Dice, alarmante. Siguen naciendo más mutantes. Esto es lo que se está viendo, hermano. No es noticia vieja. Son cosas que ya se las veníamos diciendo. Estos mutantes, estos híbridos están entre nosotros tomando posición y buscando el cariño y el respeto de la población. Vamos a entrar aquí a hacer lo propio, como siempre, ¿sí? Mándale la vuelta a los patrocinadores de este asunto. Le decimos, comparte este contenido y conviértete en un canal de bendición para las naciones de la tierra. Dios te bendiga. Le damos a enviar, como es de costumbre. También de una vez nosotros tomamos el link y nos mandamos a nuestra lista de difusión, que cada cual tiene que tener una lista de difusión donde mande el link de lo que se está compartiendo en esta mesa. Manteca del tirano reaca. Vamos para encima. Vamos a entrar entonces a fijar, sí, porque hay que fijar el asunto. Veo que la gente entró contenta con los colores. Mi hermano llama él. Veo los moderadores. ¿Dónde están los moderadores que mandan los anuncios? No lo veo aquí. Significa que me voy a tener que ir para el azul sin que los moderadores fijen en ese contenido aquí. Déjame dar mi like para no convertirme en cómplice de mi propia destrucción. Porque si yo mismo me robara un like, estaría diciéndole al algoritmo lo que el profeta León hace no me gusta. Pero cuando yo doy un like, yo le digo al algoritmo, aguántate que lo que él está haciendo, estamos de acuerdo. Hay una comunidad que está de acuerdo con lo que este muchacho está haciendo. Así que muchas bendiciones. Gracias a la gente que comparte. No sé dónde está metido. Montilla, Urrea, Crisna, los moderadores que veo son los moderadores que pasan machete por la cabeza. Pero nadie manda los anuncios para fijar. De todas maneras, gracias por atreverse a tanto. Ni jugas. Me voy a llamar ahí con los anuncios de la meca de la revelación. Pueden dar el click para que sigan todo el contenido que tenemos en el grupo de Facebook. Sí que está creciendo poderosamente y aún faltan más cosas. por manifestarse. Vamos a entrar. Oh, apareció Padilla. Parece que su escoba voló rápido hoy. Tanto volcarte para terminar con gorra. ¿Cómo así? Uy, la mascarilla que te pusiste hoy. No, pero es que yo no puedo enseñar mi pelo todavía. Relájense. Tanto volcarte para terminar con gorra. ¿Qué fue que hizo la profecía? ¿Quién fue el creativo? Rudy. Ese cómpi es tuya. Tengo que comenzar a bloquear un par de gente. Ay, Dios mío. Bueno, me fui entonces para el Face. Pone un filtrico que le piñe a la barba a uno. Oye, eso fue otra cosa que no trabajé con Mauro. El asunto de la edición de la imagen. Pero ya cuando cuadremos los temas de luz y esas cosas, nos ponemos con eso. Bueno. Fijé a Padilla ahí. ¿Cómo? No, tengo que montar porque tengo que pasalear todo lo que va a ir pasando. Todas las imágenes y las cosas. Y ver que censuran y que no censuran. Porque tú sabes que hay muchas cosas que tardan fuertes. Quizá el viernes. El viernes. Ya te hemos. Este viernes. Este viernes que viene quizá te vamos con con la Moñito. María Moñito. ¿Tú viste la María Moñito? Bueno, mi gente. Ya está bueno de muestra. Vamos a arrancar con esto. Vamos a hacer los propios. Bendiciones y bienvenido a la Meca de la Revelación. Ese es el único lugar donde no te cobran impuestos ni peajes. El único lugar donde los peajes son gratis para que tú transites libremente en las aguas de la Revelación. Water. Water to Revelation. Muchos hermanos, yo sé que mucha gente no va a llegar hoy porque estamos tarde. No es por lo que dijo la pastora en los comentarios que por unas alturas que me di de fritura tuve un problema gastrointestinal de una perspectiva salomónica. No, el asunto era que estábamos haciendo una prueba. Estábamos haciendo una prueba del código León 7. Estábamos transmitiendo y estábamos haciendo unas pruebas los ajustes de tiempo. Mi hermano, el hermano World Patriot que está ahí que dice que aquí nos apoyan. Aquí apoyamos hasta los que están en contra. Apoyen a ese muchacho que tiene un buen contenido en su canal de Telegram también. Más conspiranoico que nosotros. apóyenlo. Vamos nosotros mis amados a seguir hablando de este tema. Siguen naciendo los mutantes, siguen naciendo con rabos, con alitas de pollo. O sea, este descontrol se ha venido a ver después de que el hombre caído, el hombre oscuro pudo colonizar o infectar el ADN, sí, pudo afectar el ADN del hombre creando esta esta hibridación mis amados. Esta hibridación que lo que trajo como resultado fue una degeneración en el ADN. He tenido muchos problemas, creo que demasiados problemas con unos asuntos ahí porque yo digo y alego que Caín no era hijo de Adán porque no aparece Caín en la genealogía de Adán World Patriot. Dios te bendiga gracias por ese misil que crea trastorno en el mundo de las tinieblas. Entonces, cuando yo le hablo a ustedes de esto mis amados, lo que le quiero dejar dicho es que como no aparece oiganme como no aparece Caín en la genealogía de Adán, genealogía gen y gen es semilla y semilla es semen. O sea, cuando dice estos son los semen de Adán, habla de sus hijos, nietos y racatanietos. Mierna, muchas bendiciones, gracias por su aporte que crea trastorno en el mundo de las tinieblas. Entonces, fíjese, cuando yo hablo esto, la gente se me confunde, la gente, señores, pero dice, esta es la genealogía de Adán. La genealogía es generación, la generación es gen, gen es semilla, semilla es semen, lo que está diciendo, estos son los espermas que están conectados a la línea adámica. Entonces, no está Caín en la línea adámica, no está Caín. Esta bendición es Mierna, otra vez, gracias, gracias amada de corazón. No está Caín porque la Biblia dice Caín era del maligno. La gente a mí activa. Caín era del maligno. Entonces, ¿por qué queremos, hermanos, ahogarnos en un vaso de agua cuando desde Génesis 1 hay mutantes? entre nosotros. El problema es que hubieron tantos mutantes que en Génesis 6 el Señor no quiso que los humanos sigan mezclados con mutantes. el Señor no quiso que los humanos sigan mezclados con mutantes. He tenido que darme unas escapaditas y meterme en las aguas tenebrosas del libro de Enoch y usmiar algunas cosas ahí dentro en esas aguas tenebrosas y tener que confirmar que hay una razón muy fuerte por la cual este libro fue excluido del canon bíblico es porque es un libro que es más fuerte que el Apocalipsis y es más revelador que cualquiera de los evangelios porque porque el libro de Enoch es un libro que le quiere llamar apócrifo y le llaman apócrifo porque sus conjeturas líricamente hablando en sus explicaciones está más allá óigame está más allá de los de las regiones del cálculo de Managüen de Ibrito Dios te bendiga y gracias por ese aporte que crea tornados en el mundo espiritual entonces yo quiero que usted entiende óigame no 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 los C con T fue el suplente de Abel pero fíjese que tampoco Abel aparece en los semen de Adán y por qué razón porque lo que se llega cuando usted usa la hermenéutica de sospecha lo que aparece aquí es que hay un lago que no está explicado porque al parecer los muchachos nacieron en el mismo fueron incubados los dos en sacos diferentes pero dentro del mismo vientre que hubo un nacimiento uno alante y otro atrás que Eva tenía la simiente de la serpiente que la engañó en el Génesis y cuando llegó Adán también tuvo relación con Adán y ahí le empaquetó Abelito entonces Abelito y Caíncito nacieron dentro del mismo vientre pero hubo una compatibilidad o una transferencia energética un bebé le transfería energía a otro los gemelos por eso es que son tan unidos y los mellizos son tan unidos porque ellos se transfieren entonces hubo tanta hubo tanta mezcla hubo tanta mezcla en el gen de Abel que la influencia diabólica y maligna que portaba Caín terminó influenciando el gen de Abel a tal manera que no se consideró a Abel grato para estar en la genealogía de Adán y tampoco se le permitió a que Abel tuviera hijo porque no se le permitió a Abel ahora tú te pones aquí entre nosotros tú te pones a calcular por qué a Caín le permiten tener hijo y Abel no porque Dios permite que haya ese sacro sacrocilio primero Dios lo permitió porque Dios mismo se lo dijo Dios mismo se lo dijo a Eva mira la simiente va a serpiente y la simiente tuya van a tener guerra cuando Dios le está hablando eso a Eva lo más posible que yo no tengo la verdad yo estoy especulando y usando el don de sospecha lo más posible es que Dios no le puede hablar a Eva de parir si Eva nunca ha parido Dios no le puede hablar a Eva de preñer si ella nunca ha estado preñada o sea porque Dios comete un error si él le habla a alguien de algo que no tenga conocimiento imagínese que Dios le diga a Diego Montilla Diego Montilla te voy a condenar porque nunca encontraste la vibración que permutaba en la columna vertebral de los espíritus y lo condenen por eso porque nunca encontró la vibración que permutaba en la columna vertebral de un espíritu el Diego lo que va a hacer que se va a poner la mano en la cara y se va a decir Dios tú eres un abusador porque Dios no le ha encontrado la columna vertebral a un espíritu porque se supone que la columna vertebral es hueso los espíritus no tienen hueso tú me estás condenado por una cosa que yo no sé pero si tú la dices existe tú me estás entendiendo entonces Dios no puede decirle a Eva voy a poner dolor en los días de tu preñencia y ella no sabe lo que está preñada Dios no puede decirle a Eva mira tu simiente o sea no puede es antilógico antianalítico que Dios le hable algo sin el conocimiento previo de que lo que él va a hablar la gente lo va a entender entonces es antiproducente es antisemático esto no tiene asiento en la lógica entonces Dios le habló a Eva voy a poner dolor en los días de tu preñez porque ella ya estaba en paquetar ella ya tenía sus dos paquetes adentro y le dice la simiente de la mujer la simiente de la serpiente y la simiente tuya van a pelear a la dos iban a tener guerra y adónde estaba la simiente de la serpiente en el vientre de ella y adónde estaba la simiente de la mujer en el vientre y con dolor dará a luz entonces aquí oye esta palabrita con dolor dará a luz esa simple palabra te abre un preámbulo para decir bueno que es lo contrario de dar a luz con dolor dime que es lo contrario de dar a luz con dolor dar a luz sin o sea que si Dios le está diciendo tú vas a parir con dolor de donde Eva va a sacar la conclusión en su mente de que se puede parir sin dolor si es que ella misma no ha experimentado el poder de la palabra porque para tu poder sacar el dolor la fuerza de la palabra tú tienes que buscar la vibración de vida que está en ella y yo estoy diciendo mi amor mira yo dejé arriba de la nevera un jarabe de un jarabe de de cocodrilo viudo tú me lo puedes traer o sea tú ya tú pusiste una cara no me la viste ese Eva yo le dije a mi mujer que me trajera un jarabe de cocodrilo viudo que tengo arriba de la nevera y mi mujer me puso una cara como así cocodrilo viudo y como tú sabías que ese cocodrilo era viudo o sea la cara que me puso ella es la misma cara que podría poner Eva cuando le digan mira tú vas a parir con dolor parir yo no sé lo que es parir de que tú me estás hablando y voy a poner y voy a poner en tu preñez voy a poner dolores y batalla o sea señores explote una neuronita mire usted se fuma una neurona de la suya propia en el nombre del señor jesucristo me entiende y explote esa neurona abriendo un un ecosistema de casualidades y mi hermano res Dios le bendiga poderosamente gracias por su aportación explote esa esa neurona a favor de la causa y dígale oye pero aquí hay un asunto muy fuerte con podrilos viudo si yo soy como podrilos viudo ay mi madre ya yo tengo por qué quejame por qué porque yo sé lo que es parir entonces ahí se abre otro pegámbulo Eva nunca había parido de dónde está el conocimiento de ella para decir que tenía que parir con dolor de adónde saca Dios esa palabra Dios mira mira señor yo no sé lo que tú estás hablando porque yo nunca parí un muchacho yo nunca he pujado uno el hecho de que Eva veía los animales dando a luz es buena tu conjetura eso no le da derecho a sentir lo que sentían los animales o yo no sé si era que los animales daban a luz muerto de la risa y mientras se reían iban pariendo su perrito y su cachorrito esa cosa no sé el asunto en mi llamado es que Dios le está hablando a dos seres que son conscientes que a la mujer que es a la mujer y al hombre ahora si Adán hubiese estado en ese lío Dios le dice lo siguiente tú vas a hacer a los muchachitos con gozo pero Eva lo va a parir con dolor claro porque los muchachitos se hacen gozando pero va a parir con dolor dolor como quiera con cesárea o natural entonces pero Adán no estaba ahí el problema era de Eva porque ella era la cabezadura que se puso hasta colando café con ese pájaro que no era Mario de ella y yo no voy a seguir por ahí porque puedo tener problemas porque hay muchos eruditos y sabios bíblicos que viven crucificándome en el parque Duarte porque dicen que yo hablo mucho de disparate pero usa tu cabeza usa tu cabeza porque Caín era del maligno porque y porque era del maligno porque era hijo de él porque no aparece la genealogía de Adán porque él pertenece a otra genealogía porque Abel no se casa porque no hay un vientre compatible con Abel para ese tiempo y porque Caín si se casa claro porque hay otra creación de la cual Caín dijo si alguien me ve por ahí afuera me va a matar ok dentro de esa creación está la mujer que es compatible con Caín aunque Caín le hicieron unos pequeños ajustes si unos reajustes de de oficio que había que hacerle porque cuando Dios le dice a Caín mira mijo nadie te va a matar yo te voy a poner una marca la marca que le ponen a Caín es la última modificación para que él sea compatible con con los noditas los noditas que la Biblia dice que Caín habitó en tierra de no y los noditas desde que vienen los nuditas todos los nuditas vienen de ahí los que andan en cuero que son unos sinvergüenza los nuditas los nuditas que eran los errantes los errantes una civilización que fue producto de los primeros los primeros apareamientos la primera inseminación artificial de los ingenieros genéticos que son los ángeles caídos que comenzaron a empaquetar hibridito a la primera creación rectil que hubo en la tierra que fueron el cretáceo los dinosaurios y ellos fueron empaquetándole a todos esos reptiles de aquellos tiempos que fueron los primeros por eso es que la mayoría de los extraterrestres tienen piel reptil apariencia reptil son reptiles porque si los dinosaurios existieron si los dinosaurios existieron es posible que los dinosaurios no parían por telequinesia ni por telepatía los dinosaurios también hacían su cafecito de vez en cuando un cafecito dinosaurico imagínate un golpe de cintura a la velocidad de un tirano re es una cosa que es una vaina de locos pero eso está ahí vamos ahora a abrirme un espacio para que la ciencia venga óigame para que la ciencia venga y meta su garra aquí entonces los ángeles caídos sabían óigame sabían que ellos podían meter su simiente entonces de ahí metieron su vuelta los dinosaurios si todos esos huesos que están poniendo por ahí no son huesos que se lo inventaron la primera creación no sé Génesis cero ayúdenme por favor ayúdenme pues porque usted sabe cómo es que la vuelta usted sabe cómo la sirena tan clarita en el libro de no la sirena es una civilización que Dios castigó de seres y por eso se convirtieron en híbridos entonces si en el libro de no te habla de la sirena señores y el libro de no está siendo recitado por Judas en el libro de Judas está recitado el libro de no porque el Espíritu Santo le permitía al apóstol Judas no el icariote porque ser un ladrón a su delincuente jugador de gallo tabernero no a Judas el bueno porque así como hay un Judas malo hay un Judas bueno porque el Espíritu Santo le permite a este Judas creo que era el celote porque el otro era el icariote pero el otro el celote Judas el celote el murciación bueno el Espíritu Santo le permite que en su carta aparezca una referencia al libro de no significa que a ellos le era permitido sacrosantamente escudriñar el libro de no bueno entonces nos fuimos para arriba si usted coge una curva usted entra en un montón al Génesis calibrado en una goma y coge una curva allá en el Génesis debíese cuando usted vea caín doble caíme acá tú eres hijo de la serpiente o sea que tú tienes partes rectiles porque si tú eres hijo de una serpiente tu ADN es rectiloide significa que los otros rectiloides que están ahí antes de que el hombre fuese creado esos rectiloides están ahí tienen hijos tienen vientre y tú eres hijo de la serpiente con lo único que tú eres compartido ahora mismo son con tus entes rectiles entonces coge para allá ¿está entendiendo? entonces Caín se fue se terminó de modificar y se mezcla ¿entiendes? esa es o sea en una de las 130.000 tesis que yo tengo para ayudar a Caín porque dándole una ayudita a Caín me está entendiendo dándole su ayudita a Caín para no dejarlo sin cédula en el guacalito para poder legalizar a Caín entonces no es la verdad hermano es un es un compendio de análisis que si usted agarra y explota una neurona usted prende una neurona y se la huele se la fuma se la unta una neurona viva ¿entiendes? una neurona viva no una muerta porque hay pila de gente que tiene neuronas zombie esas neuronas zombie son las que te ponen a pensar en disparate cosa que óigame óigame te estoy diciendo entonces ponga una neurona que te vive y que te sana como dijo mi hijo Joshua que yo tenía 44 había una neurona que tenía 44 años en mi cabeza esperando salir para hablar ponga la neurona que nunca salió a hablar y oye pero es verdad está ahí entonces estos híbridos siguen estando entre nosotros el problema es que ya la ecuación está completa ya ellos modificaron la atmósfera inyectándole un material el cual le permite a ellos respirar nuestro aire solamente falta una sola cosa y sabe que es lo que falta que apaguen el sol es lo único que falta que apaguen el sol yo creo que para el 2028 ya esos pájaros van a estar con nosotros con sus redes sociales compartiendo haciendo en vivo vamos a invitar para este live a el reptil que es mírenlo aquí hermano un cabezón ojo grande para el 2028 yo creo que van a estar visibles o quizá antes de aquí al 2028 tienen que salir esos pájaros de entrevista de aquel 2028 oígame por qué porque ya ellos lograron lo imposible llenaron nuestro nuestro nuestra atmósfera de dióxido de carbono contaminaron nuestro aire a tal manera que ya esos reptiles respiran junto con nosotros solo falta una sola cosa para que ellos se quiten el ojo el lente de contacto negro que lo que es un protector ocular porque ellos no tienen suficiente fuerza para aguantar la luz ay Dios mío por eso que la vida dice los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz entonces cómo la tiniebla puede dar a luz un hijo entonces si los hijos mire que la Biblia está hablando de humanos los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz los hijos de la luz somos nosotros y estamos vivos usted cree que yo estaba hablando de los espíritus de los hijos de la tiniebla o de los espíritus de los hijos de la luz no cuando la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz están hablando de dos razas las razas que son hijos de la tiniebla los que tienen los ojos negros que no pueden ver son más sagaces son más inteligentes ellos hacen naves espaciales ellos crean celulares ellos crean ovni, ellos bregan con las diferentes ciencias, la conjetura para la electricidad el medio ambiente, todo ellos saben toda esa ciencia y los evangélicos solamente saben criticar los evangélicos solamente saben chimiar los evangélicos solamente saben llevar lenguas, convertirse en geire radioverba.com pero esos hijos latinianos son científicos son gente que ya conocen diferentes maneras de integración y integración de la materia la composición del átomo saben todo son reptiles son gente que viven en la oscuridad en la tierra hueca, yo les busqué a ustedes señores lo que se descubrió allá en Turquía, cerca donde está la casa del diablo en Turquía una ciudad subterránea hecha de cuevas y era una ciudad que tenía como 4 kilómetros a la redonda lo que significa mis amados hermanos que lo que vivía ahí abajo no podía ver el sol y no me diga a mí que esto era una ciudad que fue hecha para huir de algún cataclismo o alguna Hiroshima bomb no, 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 no porque la forma estructural la arqueología la arquitectura la arquitectura que tiene esta casa es rectiloide porque está hecha de puertas, no tiene columna para aguantar un derrumbe está hecha de hoyos y cuevas entonces está hablando de seres que no querían vivir en la luz seres que vivían ahí abajo o es mentira mío que en Estados Unidos hay pilas de ciudades subterráneas ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo mmm lo dijo si en Estados Unidos hay pilas de ciudades subterráneas y hay historias de que seres rectiloides viven ahí en esas ciudades subterráneas ¿está entendiendo? entonces yo no sé por qué ustedes se asustan lo más fuerte del caso es que nosotros en este margen de locura que estamos viviendo seguimos creyendo que los hijos de la tiniebla solamente son los brujos los sesilleros, los satanistas no, 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 no son seres son seres los nagas los nagas son seres que han estado viviendo y viviendo y viviendo en la familia Fellers que no quiero seguir hablando donde ellos lograron perfeccionar su ADN ahora son humanos sí pero esa familia tiene más de 200 va a cumplir 300 años gobernando el mundo en las sombras encargándose de hacer y deshacer provocar crisis y todo eso entonces yo no sé por qué nosotros nos complicamos la Biblia cuando yo menciono la palabra reptiloides draconianos anunnaki cuando yo menciono esa palabra no se vuelva loco empáquelo todo en el mismo en el mismo coso esos son ¿saben quiénes son? los hijos de los ángeles caídos la simiente de la semilla de la simiente de la serpiente la simiente de Caín y ya y ya o sea o sea usted no tiene que volverse loco por creer que esta gente no están aquí la Antártida también es un lugar de mucho misterio nadie te ha hecho un video de la Antártida al lago adentro usted no ve que todos los videos que tenemos excepto algunas personas que tenemos acceso a archivos desconocidos desclasificados que han sido sustraídos de la deep web que ya son cosas que hablan más allá de allá pero usted no ve que nosotros a ustedes perdón los mortales humanos respiradores de oxígeno a los prisioneros de la gravedad a los que viven felizmente dentro de la matriz y se han enamorado de sus barrotes usted no ve que ustedes solamente les presentan perdóneme por el carcasmo usted no ve que ustedes solamente les presentan los muros de hielo y de ahí para atrás los muros de hielo si los muros de hielo y para atrás y van allá y unos muros de 10 metros para arriba y van para allá y están diciendo desde el 2000 que entró el 2000 que los muros de hielo se van a derretir y que para el 2020 todas las islas van a estar hundidas estamos en el 2023 y las islas siguen todas enteritas ¿está entendiendo? bueno profeta no para usted entrar a la deep web y conseguir esos archivos conseguir cosas que están desclasificadas usted tiene que oígame manteca chamba lana plata cuarto invertir ¿por qué? porque la computadora que usted use para entrar a la deep web esa computadora usted no la puede usar más y nunca jamás en su vida porque la deep web es el mercado negro donde lo que usted pida se lo van a dar lo que sea que usted quiera pedir ahí vive el diácono en la deep web entonces uno compra una computadora cacarita solamente para navegar la media o la hora en la que uno va a entrar a ver los verdaderos alienígenas a ver los cosas prohibidos a sacar las informaciones y a darse cuenta que la tierra no es un globo a darse cuenta de que porque ahí hay cosas verídicas que no son fotos montaje entonces lo que yo necesito es que usted entienda que hay que invertir ¿entienden? hay que invertir porque también en la deep web hay unos agentes que son de las tres letras si Irina Alberto si las tres letras si Irina y Alberto entonces si acaso usted quiere entrar si acaso usted quiere entrar esos agentes están ahí para ubicar tu IP y según sea el contenido que tú estés viendo esos agentes tienen licencia por la casa de la muñeca para caerte en tu misma casa y meterte la brillosa y que tú te vayas con las dos manos juntas para un lugar que le llaman Narnia o la granja entonces usted no puede empezar que el asunto es es así como nos están pintando entonces no no el huerto del edén no es estacionario el huerto del edén no es estacionario por eso cuando ellos salieron al huerto del edén le pusieron una espada que rotaba y cuando ellos miraron para atrás ya el huerto no estaba ahí porque el huerto se mueve el huerto es una dimensión el huerto del edén no es un lugar estacionario por eso el huerto del edén la geografía del huerto está ahí los cuatro ríos el gión el pinzón el éufrate y el otro el río creo que era el girón esos cuatro ríos estaban ahí y usted llega a la cabeza de los cuatro ríos donde supuestamente estaba el huerto del edén el y de quel el río y de quel y usted no encuentra usted no encuentra los cuatro ríos usted ve que los cuatro ríos se unen en el lugar el tigris el tigris donde supuestamente estaban los cuatro ríos el 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 río el río el y de quel el tigres tigris no estaban ahí y por qué porque el huerto del edén se movió cuando Adán y Eva mire cuando cuando el huerto del edén puff escupió a Adán y a Eva el huerto se fue porque el huerto no es un lugar estacionario no es un lugar que puede quedar preso dentro de la geografía la geografía dice el huerto del edén está en Irak pero usted va a ir a las ubicaciones geográficas y el huerto no está ahí porque el huerto se movió escúchame si tú quieres ir al huerto del edén tú tienes que ir en el espíritu porque el huerto del edén se mueve él está dándole vuelta a la tierra pero uno se conecta al huerto en el espíritu y en el huerto hay ideas conocimiento sabiduría algunas de las cosas que yo saco las saco de ella mismo del huerto del edén entonces no te burles de mi inglés que estoy practicando a ver si me dan me dan la visa oye oye esto oye esto para que te goce cuando el huerto del edén se mueve ay no me hagan preguntas hermana Patricia atienda su trabajo de moderador por favor oiganme cuando ellos miraron atrás el huerto del edén no estaba porque se movió ellos eran espíritu compatible con el huerto del edén cuando ellos giraron ya el huerto se había movido entonces el huerto del edén no es un lugar estacionario es un lugar oiganme es un lugar espiritual es una dimensión para Tatenzumaumacaya Dios mío como le digo esto es una dimensión para los espíritus superiores hay gente que pueden entrar al huerto pero es una dimensión espiritual ya usted no puede entrar con su cuerpo de carne porque los cuerpos de carne ahí están desnudos los cuerpos de carne hay que sacarlos hacia afuera ahí solamente entra el cuerpo dimensionado que estén capacitados para aguantar la experiencia de vivir en el huerto del edén porque el huerto del edén no razona con la lógica en el huerto del edén todavía en el huerto del edén todavía los los leones están comiendo hierba si entonces si usted mete con sus ojos un león comiendo hierba junto con un toro usted se va a volver loco profeta y por qué los leones están comiendo hierba en el huerto son leones espirituales esto ya va en otro sentido porque los leones no pueden matar los leones no pueden matar adentro del huerto porque ahí la muerte no tiene capacidad de dar vida acá afuera es que la gente mata para vivir allá adentro no por eso fue que el señor sacrificó los corderos y lo vistió a ellos y lo sacó con ropa de adentro del huerto para que no se viera su bernudez hermano le voy a explicar ojalá que los seruditos no estén viendo este programa hoy para que no me crucifiquen mañana no no él podía ir antes él podía ir el satán podía ir antes del huerto ya él no puede ir eso lo cerraron eso lo cerraron porque el trabajo de satán es tentar ese trabajo de él pero apocalipsis te lo dice claro y vi la nueva jerusalén descender del cielo con doce puertas una ciudad entera de metal calle de oro mar de cristal o sea si usted pone a mirar la nueva jerusalén es una ciudad flotante va a creer tú ahora que hay una isla flotante va a creer tú que hay una isla con una tecnología antigravitatoria que esa isla viene y que tiene doce puertas y que no hay escalones para subir a esa isla entonces llegó la nueva jerusalén con doce puertas doce puertas de oro en cada puerta hay una gema de poder que representa una dimensión y según sea la dimensión porque hay doce dimensiones las doce dimensiones de las doce gemas según sea tu nivel tu ministerio está conectado a una de las doce gemas y según sea tu nivel tu asignación tú vas a entrar por la piedra por la gema que tú tienes en tu espíritu a la que tú respondes por eso hay doce piedras que son doce gemas y los salvados van a entrar según sea la dimensión en la que obraron aquí en la tierra con su gema profética pero no voy a hablar mucho de eso porque me pueden ustedes sacar a pedrar entonces lo que está pasando ahí la nueva jerusalén no es una isla flotante es una tecnología yo he visto la nueva jerusalén es como una nave la nueva jerusalén óyame la nueva jerusalén es una nave usted sabe lo que pesa el oro usted sabe lo que pesa el oro tú no sabes lo que pesa el oro como tú no sabes el peso que tiene el oro una ciudad de ese tamaño de oro y que tenga un mar adentro no es una ciudad que se va a mantener flotando antigravitatoria no es para seres dimensionales esa misma vuelta el huerto del Edén porque había un paraíso había dos paraísos y un huerto que son lugares estacionarios cuando Adán Peco se rompió la conexión entre el cielo y la tierra y ese puente quedó derribado el gobierno no quiso trabajar mal dejó ese puente ahí cuando Cristo vino que murió la cruz del Calvario Cristo vino y empató el puente por eso él dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino es por mí entonces el otro paraíso que estaba en el infierno que era el seno de Abraham era un paraíso que estaba en el infierno por eso el rico cuando se muere ve a Lázaro porque está en la misma dimensión y se pueden ver cuando Cristo muere que él desciende y camina en el vientre de la tierra para la gente que dice que el infierno está en la tierra y toma la cautividad cautiva o sea quita la jurisdicción que tenía el pecado de Adán sobre los santos que morían antes de que Cristo muriera los cuales le impedían subir al cielo cuando Cristo con su bella que derramó las rojas la tira allá con eso paga el precio de la embarrada que hizo Adán allá en el huerto entonces cuando él toma el paraíso él lo tomó imagínese la fuerza de mi Cristo que se mete donde está ese paraíso se le mete abajo el paraíso y se pone así y dice me voy a llevar mi gente ahí arriba de él estaba David estaba Samuel estaba Jonatán estaban todos los santos y él se mete abajo y toma la cautividad cautiva y dice nos vamos de aquí y cuando le da para arriba arrancó el paraíso lo arrancó el infierno lo arrancó el Hade lo despegó se lo llevó hacia arriba y cuando despegó esa dimensión los muertos recuperaron sus cuerpos también esa un mayacaya óigame los muertos recuperaron sus cuerpos y volvieron a la vida resucitaron y con ese cuerpo glorificado hablaron con sus familiares con su descendencia y duraron tres días y se fueron porque porque solamente mi Mesías mi amado mi Yeshua era el único que podía reconectar el puente ahora él dice yo voy a preparar la nueva Jerusalén la ciudad de Dios que vino vestida como una novia y es una ciudad flotante es una nave nodriza gigantesca con la capacidad de albergar la vida en un estado evolutivo en una dimensión de glorificación eso era el huerto del Edén una incubadora de dioses sumaira mauca shama ay eres tú mi amor eso era el huerto del Edén eso era el huerto del Edén una incubadora de dioses entonces se va se va a repetir la historia cuando venga la nueva Jerusalén lo que viene es sobrenatural lo que viene es muy poderoso ahora yo no sé si tú estás preparado para lo que viene por eso es que están persiguiendo tu ADN por eso es que te quieren meter tanta tin 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 porque quieren contaminar tu ADN porque porque la radiación cósmica que emana de la nave nodriza en la que Cristo viene a buscar a su iglesia es una nave que viene a la altura de las nubes no es que viene en una nube como uno es que viene por la nube porque todo jole verá cuando tu cuerpo reciba esa radiación tú tienes tres hélices pegadas en tu ADN las cuales te condenan a la lógica y a los sentidos pero tú tienes otras nueve hélices de tu ADN que esas nueve hélices van a reaccionar a la radiación que emana de la nube de Cristo y tú comenzarás a modular con las doce hélices de tu ADN y cuando eso pase tú volverás a tener el cuerpo de Adán porque ese fue el cuerpo el cuerpo que se perdió el cuerpo que modulaba con los animales con las aguas con el aire con el viento con los truenos con los relámpagos el cuerpo que modulaba con toda la creación porque tenía la partícula divina de Dios moviéndose como parte de su anatomía biológica cuando eso pase tú vas a ser transfigurado transmutado o sea la materia se va a mudar a otra dimensión la gente son bienaventurada que estos temas son temas donde uno lo habla en congreso y uno pide ofrendas especiales y uno pide pero aquí lo damos gratis si aquí lo damos gratis porque hay que dar por gracia lo que a palo recibiste y a picada de mosquitos recibiste y a picada de alacrán en el monte recibiste porque esto yo no lo recibí en un instituto algunos ángeles que me han dado clases y misterio en lo secreto en lo profundo Dios revelándole a uno pero por eso es que el objetivo número uno la gloria sea del Señor hermano el objetivo número uno de Satán es ese contaminar tu ADN para que tus doces hélices no se peguen y si las doce hélice no se pegan usted se va a quedar pegado en esta tierra lleno de metales pesados como están esos mutantes ¿está entendiendo? como están esos mutantes que esos mutantes están toditos en esa batalla en esa vuelta entonces imagínese es un asunto realmente que a Dios que nos ayude no la gente que se quede aquí va a poder alcanzar la supra misericordia si usted no le pegan el sello y usted logra pelear y el sello usted no lo no lo amarran usted va a poder estar tranquilo pero si usted se pone de chivo loco a meterse microchí en la piel para que el microchí trabaje con el gras F con E no si usted ya usted ya la perdió usted la perdió aunque se moche el brazo usted la perdió ¿está entendiendo? entonces aquí hay que desintoxicarse todos los días ver the juice every time ver the juice o sea tienen que meterse la vuelta que es para poder tener no oxígeno para poder tener en ella Macaya Dios mío yo no puedo hablar de eso porque es que de una vez se me van conectando las dimensiones y ahora mismo comienzo a ver cosas pero usted tiene hermano lo que pasa es que usted tiene que buscar su vuelta mire eso que yo le dije de las doce gemas y hay unas gemas que le corresponde a una frecuencia de tu espíritu si usted de verdad entendiera eso usted debería buscar en qué palo que se me enganche esta noche a pedirle al Señor revelame en qué gemas que yo funciono porque hay doce piedras de qué tribu que yo pertenezco porque es una piedra para aquella tribu Dios mío andale que usted bendiga gracias por tu semilla que entra todo en el mundo de los espíritus entonces entiendan esta vuelta mi gente entienda póngase para lo suyo póngase para lo suyo no pierda tiempo cuide su ADN no se deje transhumanizar que país que nos van a llevar todo no se deje transhumanizar cuide su ADN cuide su cuerpo oye cuide su cuerpo cuídese cuídelo 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 porque yo escuché la transformación de la célula de la ADN dentro de mí en una visión y yo sentí una cosa ¿por qué tú crees que cuando vienen los espíritus o cuando te toca el espíritu santo o cuando hay una presencia espiritual se te engrifan todos los vellos el órgano más grande que tú tienes es la piel eso es un órgano la piel es un órgano y es donde están los sensores del espíritu es donde están los sensores del espíritu porque a través de la piel tú disiernes lo que sea hasta cuando una gente te abraza tú le sientes al diablo de envidia que lleva dentro el juda que lleva dentro así que mis amados hermanos no se pongan creativos si quieres conocer más de lo que es despertar de la conciencia superior tómate este no valdín tres veces al día EMUNA 500 digo EMUNA 1 que ha venido para bendecir tu vida en una manera especial wake up your high mind EMUNA book you need to write that puse en esto necesita leer esto read ¿cómo es el? read tú necesitas read that entonces este asunto lo consiguen en los teléfonos 1809 670 4681 1809 670 4681 EMUNA también lo consiguen en Amazon dice profeta León es cierto que los hijos de Caín son los verdaderos humanos puede ser que sean los verdaderos humanos porque nosotros no somos humanos somos extraterrestres porque nosotros venimos a pertenecer a la tierra cuando nos enamoramos de ella cuando pecamos aterrizamos y pisamos la tierra y ahora tenemos un cuerpo que la tierra se lo traga pero este cuerpo el cual fue formado del polvo de la tierra y no cualquier polvo un polvo monoatómico era una especie de mineral que se encontraba en ese espacio exclusivo y ese mineral modulaba 100% con la presencia de Dios tan fuerte modulaba que Dios no tenía Dios no tenía que llamar al hombre ellos estaban interconectados pero cuando Dios cuando Adán peca entonces Dios tiene que llamar al hombre pero antes de que Adán pecara Dios no tenía que llamar al hombre porque estaban interconectados era una sola frecuencia ¿por qué? porque el material con el que estaba hecho el cuerpo divino servía para eso polvo de la tierra en el polvo de la tierra hay muchos minerales que también son polvo y todo lo que es tierra están los verdaderos metales de los cuales hoy en día la gente se pelea y se mata por ellos chalón recojan sus cartones fue un placer haber estado con ustedes mañana seguimos con esto bendiciones cuídense leamos poderosamente chalón uraja chalón 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 chalón